Sigo Sigo La paz que da saber que siempre encontraré a quien llamar amigo Por eso sigo, 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 sigo Detrás de una canción que pueda deshacer las piedras del camino Que me devuelva al sur aquel atardecer a todo lo vivido Que pueda resolver lo que hay bajo la piel sin derramar el vino Por eso sigo, 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 sigo Poniendo al corazón como testigo Haciendo todo por amor sin más motivo Por eso sigo, 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 sigo Voy convirtiendo en huracán un demonio Despilfarrándome la voz con tanto ruido Por eso sigo, sigo, sigo Por eso sigo, 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 sigo Poniendo al corazón como testigo Haciendo todo por amor sin más motivo Por eso sigo, 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 sigo Por eso sigo, sigo, sigo Sigo, 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 sigo Cada lugar donde canté viene contigo Y me ha robado el corazón Por eso sigo, por eso sigo, por eso sigo Sigo, 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 sigo Sigo me convirtiendo en un huracán Remolido, despilfarrándome la voz Con tanto ruido, por eso sigo Por eso sigo Por eso sigo